Muy buenas mi gente, bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal Y hoy tenemos aquí una White Winnie prometedora, muy prometedora Porque está rompiendo últimamente en estándar, ¿ok? ¿Recordáis esa Sper que yo traje, Sper se con este, el de 2022? Que, bueno, iba bastante bien Sobre todo por su parte, Orthop, ¿ok? Bueno, blanco, negro Pues aquí tenemos la versión White Winnie Es decir, con blanco solamente Y que vamos a disfrutar bastante Este mazo lo he sacado, por así decirlo de una lista, ¿no? Porque se está jugando mucho y está siendo muy famoso ¿Ok? Yo lo iba a hacer con Sper porque tiene un montón de hechizos Los cuales aprovechan de jugar tu segundo hechizo Nunca mejor dicho Puede ser en este caso, te digo de código hechizo Tenemos también el Monje de la Raja Abierta Que, bueno, Monje de la Mano Abierta, Raja Abierta Ya me entendéis todos, ¿no? Bueno, suscríbete El caso Monje de la Mano Abierta Es otro ejemplo De Calden tenemos el Espíritu de Clarín Y lo que tiene correlación Bueno, lo que no tiene correlación aquí Pero que me resulta muy interesante Es que son de expansiones distintas Pero tienen la misma habilidad Por lo que a mí me flipa, la verdad Me flipa Tienen la misma habilidad básicamente Pero son de expansiones distintas Podría ser una especie Como te digo yo A lo mejor si me tienen la misma expansión Podría ser parte de una habilidad completa Pero no En este caso no hemos visto eso Son de diferentes expansiones Y tienen la misma habilidad ¿Ok? Simplemente eso Los demás son elementos de White Winnie Para pegar fuerte y dopar Punto Tenemos un poquito de Removale De turno 1 Agujero por Tati Más una clase que se está despuntando mucho Clase de Paladín Tenemos Primera habilidad Hace que la oponente cueste Uno más cuatro hechizos en tu turno Eso es muy bueno Y aparte la segunda dopamos Y la quinta dopamos Pero a lo grande Creedme De siguiente Bueno Clérigo de código hechizo Cuando jugamos el segundo De segundo hechizo Claro, obviamente Ponemos un contador Sobre una criatura objetivo La que queramos Incluso sobre la misma Si queremos Y tiene vigilancia Importante Esculta de los caídos También de Caldein Por uno Un 2-1 Típico elemento de White Winnie El clásico de Por un maná Un 2-1 La verdad Por lo menos se ve mucho En los últimos años Este tipo de elemento Este león de la sabana Aparte tiene una habilidad Que dice Alardear Cuando ataca Podemos pagar dos manás Entre uno blanco y genérico Para poner un token 1-1 De guerrero humano Blanco Eso 1-1 Vamos a dar raja abierta Cuando castigamos el segundo hechizo Le ponemos un contador Más uno Más uno encima Removale por aquí En forma de tierra A mi me vale Espíritu de Clarín Para poner tokens Y llenar un poquito A la mesa Tenemos también Aspirante a Luminarca Muy importante para lopar Para sobrepasar al oponente En el tema de bloqueadoras De coste 3 Una carta que quiero probar Y que creo que puede ir muy bien Ante iras Es importante Guardián de la fe ¿Qué es lo que les he dicho? Básicamente tiene destello Vigilancia Y cuando entra Da nuestros bichos Face out ¿Ok? Es muy importante Porque dice que vuelven En nuestro siguiente turno Voy a ver un poquito aquí De fanta Tenedlo en cuenta Vuelven en nuestro siguiente turno Ok Vale En el turno del oponente Cuando tira la ira Hacemos guardián de la fe Nuestros bichos Con el face out Y en nuestro siguiente turno Vuelven para atacar ¿Ok? Y nuestro oponente Está tapeado En el turno Creyendo que podía Barrer la mesa Pero no Se topó con este bicho Muy buena carta La verdad Reconozco Que no se juega nada Literalmente nada Pero es una carta Con mucha calidad Y que seguramente Vea juego en el siguiente Estándar Si no es por el tema De espíritu Es por el tema De habilidad Pero espíritu Puede ser que Que sea un arquetipo Un arquetipo Que se juega en estándar Cuando salga Inistra Y que yo tengo Muchas ganas de probar La verdad Removar por aquí Fantasma de las ruinas Otro espíritu Ahí tenéis Reyirane para Como lo digo yo Molestar un poco Al oponente Ya sea por la parte De criatura O por la parte De artefacto Tenemos también Aparte Maza de aro ruinas Para meter mucha más presión Maza más 2 polar Y dañar primero Como equipo Encima cuando no entra Sanexa Que más quieres Spellbinder Para joder ese No rampeo Esa curva Mejor dicho Esa curva que suele tener El oponente Bueno hacemos Spellbinder Quitamos algo de la mano Que nos moleste Y a lo mejor No lo vemos Nunca más O en algunos turnos Quien sabe Que más Bueno hasta aquí Básicamente la curva Si iba a decir Que más Pero no hay más Esta es la White Winnie Que yo dije Que va de tierra Va escasilla Tiene 20 tierras Y claro Es que en lo que culmina Es en turno 3 Ok No tiene más costes No Es coste 3 Lo máximo que tiene Por eso está White Winnie Quizás se juega tanto Es tan rápida Y se puede quedar Tenemos ese temor ¿No? Esa Como digo yo Ese contrapiel De que nos podemos Quedar atascados En tierras Ok Ese pequeño problemilla Pero bueno No pasa nada Vamos a probarlo A ver que tal A ver como quiere ir Recordad Llevamos 4 Madlands También Que se me va a comentarlo 20 tierras 4 Madlands Y lo demás Todo tierras nevadas Ok Y bueno eso Vamos a ver que tal van más Ok gente Primera mano Tenemos aquí básicamente Una mano de 7 cartas Obviamente vamos a tener 8 ¿No? Tocate los cojones Cristian 7 cartas Básicamente Tres tierras nevadas Y lo demás No está mal a mano Tenemos Esa pequeña curva ¿No? Cosas 2 y 3 Porque más no hay Y quizás nos faltará un turno 1 Pero bueno Sale él Para que es un mirror Seguramente Entonces cuando saco este mazo De baja legalidad Para que vaya Que estalla bien Ok Turno 1 Me he robado un turno 1 Perfecto De hecho para copiarle Literalmente es eso No está mal La verdad Yo estaba eso Turno 1 Aquí la mayor curva Que vamos a hacer Este turno 1 Hasta turno 3 No hay más Básicamente se hace Turno 1 Nosotras caídas Que hemos hecho ahora Tú no dos espíritu De nuestra mano Y tú no tres Spellbinder Guardando la fe Puedo guardarlo Cuando quiera bloquear Incluso Traear Traeamos o no Creo que no me conviene No Paso Sacaría en tierras No Pues no sacaría en tierras Ok No pasa nada Monja de la mano abierta Más X cosa Ok Clárigo de código hechizo Pone contadores Y Se monta aquí La costa de ¿No? Como quien dice Se monta aquí Lo que no hay escrito Ventaja de todo Que tenemos Espíritu de Clarín Lo que eso Bueno Lo que pasa que eso Ya es un 3-3 Es un bicharraco Bastante febio Capone doble contador ahí Básicamente Podemos hacer un daño A escuelta de los caídos Quizás Nada Esto es el fin de la caída Otra cosa muy importante Ok Aparte de todo Suscríbete Que te deja aquí arriba En la cual puedes hacer clic Y te suscribes en un momentito Ok Sobre todo yo he hecho la trajita Para que no sea tan Pensado O sea que no decir Oye voy a ir al canal Que tampoco para tanto Pero tampoco para decir Voy a ir al canal Tengo que dar a suscribirme No Solo haces clic A la ratita Me das a mí un gran favor La verdad Suscribiéndote Y no te pierdes Mazos de este estilo Ni videos de ese estilo Claro está Y también me diréis Los que sois recurrentes En el canal ¿Por qué tienes Un vaso de Fanta Y has bebido ahí ¿Por qué sí? Lo has tenido de antes Hacías mini cortes Que no se veían Y claro La respuesta a esto es Que se me secan Los labios Y no pronuncio bien ¿Ok? Yo me he dado cuenta Muchas veces Que no pronuncio bien En los videos No por quizás Hablar rápido Estoy acostumbrado A hablar rápido Y puede Bueno Que haya cosas Que se me escapen ¿Ok? De normal Pero Que no es Excesivamente por eso ¿Ok? No es esa la causa Sino Más bien Porque Se me secan los labios Y no puedo pronunciar bien Me cuesta pronunciar Así que creo que De aquí en adelante Me veréis Con un vasito de Fanta Aquí al lado Vasito de agua Vasito de lo que sea Para humedecer los labios Ya está Solamente eso Repasemos gente Volvemos a la partida Chicos Tenemos aquí Clico de hechizo Podemos jugarlo Es que no sé qué matar O sea Puedo matar Clicamente a este bicho de aquí Pero Tengo que saltarme entonces El contador El espíritu del cladín Es buena elección Yo creo que sí Al fin y al cabo No es mala Ponemos un gusto token Ok Para bloquear al Spellbinder Yo creo que no estará mal Voy a hacerlo así Voy a hacerlo así La verdad Creo que no está mal jugada Somos tres años Al fin y al cabo Aquí tiene el target Con el token componemos Que esto lo hizo El oponente al revés Creo que fue ayer Cuando jugamos Jugamos Creo que Marcos Sacrifice Jugamos contra Más sobre el estilo Y el oponente Lo jugó mal ¿En qué sentido Lo jugó mal? Básicamente porque Jugó primero Creo que fue El hacer daño Creo que se equivocó Yo que sé como se equivocó Pero no te quería poner un token Y mientras que jugó el hechizo Y bueno Por lo mejor Yo que se olvidó De jugar el primer hechizo No tengo ni idea Pero lo jugó mal Es el caso Me quitan el guardián De la fe Adelante Ya el efecto sorpresa No lo tenemos Él contaba con esto Así que bueno Se va un poquito a la mierda ¿No? Como quien dice Voy a exiliarle Al fin y al cabo El clérigo de código hechizo ¿No? ¿Qué más puedo hacer En la partida? Aparte de llorar ¿Te imaginas? No, no, no Es que el clérigo Tampoco me importa mucho Voy a pegarle uno Ya está Tiene una carta en mano Esa carta Como no sea muy útil No entiendo Que le va a dar de utilidad Ok Pero nosotros tenemos Cuando reemos tierra Tenemos guardián de la fe Más espele de inter Y en general Eso es lo que tenemos Ahí está Y quería hacer esto Ok Voy a jugar portátil Al aspirante El minarca Porque es una carta Que de verdad Va a dar por saco Esa carta Sí va a dar por saco Entre el daño En este caso A ver si puedo poner otro token De alguna forma Mira Aquí tenemos Perfecto Perfecto Sí tío Perfecto Me viene genial El robot Me viene puto genial El robot Es increíble A buscar portátil Más Clérigo de código hechizo Poniendo contador Quizás sobre un token Y podiendo bloquear Como a mí me saca Dos cocones Ok Ciertamente he dicho Aquí Voy a poner un ejemplo Y Vas a ir Tú Sacrificar el piratolcadín Me vale o no me vale Creo que no Pasa un poco Pasa un poquito Vamos a la mano abierta La rasca abierta Como queramos decirle Tierra Perfecto Vete a la spellbinder Pero se va por tirar Lo más que nada Al fin y al cabo Para que Vamos a dejarlo ahí retenido ¿No? ¿Para qué? Pego de dos Si me quiero bloquear adelante Y si no Bueno Lo que le quiero hacer Fesas a los tokens Es un poco inútil Un poco no Bastante inútil Es una puta mierda La verdad Hacer fesas a los tokens Sí incluso Mi bicho Trata de Trata de punto Spellbinder Que spellbinder No importa mucho Otra sinergia muy bruta En este mazo Que por cierto No lo he comentado Yo lo siento mucho gente Es hacer Bueno Criaturas que cuando Entra al campo Tenga alguna habilidad Como por ejemplo Spellbinder Y blinquearla Bueno Blinquear tampoco En general Con el face out Pero si podemos meterle El agujero No ¿Cómo se llama la carta esta? Es una carta que está jugando Últimamente Que es un encantamiento blanco Que permite blinquear Criatura o artefacto Creo que era Criatura también ¿No? No me acuerdo muy bien Criatura o artefacto Básicamente vamos a blinquear Constantemente Spellbinder Instruimos ¿No? Básicamente introducimos Un coste 4 En el mazo Super dificultar Las tierras La verdad Bago tierra Pero he bajado luego También es cierto Eh Tres Espacio No tengo prisa Para nada La verdad Sobre todo eso También al principio Lo que al principio Tengo que comentar El mazo Intento comentarlo rápido Para poder jugar El mayor tiempo posible Probarlo el mayor tiempo posible Y siempre me pasa que Los labios Noto que se me pegan Y vuelvo a caer En lo mismo Básicamente El Bueno pues Que mis labios se peguen Básicamente Ok Que me trae bastante Y decir luego Joder tío Podría haberlo hecho Mejor aquí En esta parte Y quedarme un poquito así Como con la duda ¿No? Quedarme un poquito Diciendo hostias La has cagado un poco La verdad Un poco no Bastante A lo mejor Y no me gusta No me gusta Quedarme con la asesinación Se acabo como pillado ¿No? Lo que no Yo que ahí decide Conceder Si se queda un poquito Parado ahí Pero bueno En general Concedido Y eso Me vale La partida Era muy bien Para nosotros Aparte no voy a hacer Creo que nada En absoluto Y se veía Que íbamos a ganar La partida Ok Así Yo Son los mazos Buenos tío Es lo que tiene La way win Y esta Que básicamente Yo no la veo Quizás tanto Para Para mí Tico Para subir a saco Pero sí que siento Que está cuando A saco Se está cuando Mucho Y lo único No me gusta De esta way win Y de este mazo Es que se quedan sin fuelle Muy rápido Ok Contra mitras Contra control Es un peli demasiado fácil Demasiado demasiado fácil Lo que estoy aquí en el canal En vídeos que tengo subidos Y se ve que Saway win Pues no aguanta Al late Ok Es normal Es un mazo agro Que le vas a pedir de más Ok El mazo te sale muy rápido Con pocas tierras Es muy difícil Que te fudes con el mazo Y en general Oye pues no le vas a pedir Tampoco tenga de todo ¿No? Es normal que al late Pues no vaya bien He visto mazos agro Que más o menos resisten al late Que pueden dar un poquito de sí Más al late Bueno claro Esta way win Es que teniendo solamente turnos 3 O sea solamente Curvando en 3 O que acabando en 3 la curva No puedes pedirle tampoco tanto Ok Vamos a calmarlos un poco Un poquito Solamente Y vamos a ver Contra qué jugamos Suscríbete Así de siempre tío Me ayuda bastante Hacer calculation Calculation Bueno es decir Por ejemplo En cualquier momento Esto aprendí de rumor Pero bueno Hacer pico de retención Y lograr que te suscribas Ok Haciendo ese calculation En plan Suscríbete Ejemplo Este silencio que ha habido Cuando he vivido He vivido Fanta Básicamente He vivido agua Ese silencio que ha habido Por ejemplo Sería un calculation Porque yo Tras de ese silencio He Te he dicho Oye Suscríbete Y a lo mejor para la gente Que cada vez habrá suscrito Y yo se lo agradezco bastante De todo corazón La verdad Stumpy Stumpy Quizás Es muy probable Stumpy Contra Stumpy Este remover Es muy importante Siempre esos bichos Con mucho valor Ejemplo Lideres favoría Quizás incluso Que más bichos de valor Y bueno Hay muchos bichos Y no Grupo Pues contra el grupo También En general Ese remover Es muy importante Estar en la mano Porque vamos a necesitarlo Como el comer Creenme lo digo en serio A ver Puede hacer espíritu lo que a mí Yo tengo primero Antes que nada Lo que habrá trajear Adelante La aplaudo Tío La aplaudo Lo que a mí en serio La aplaudo Pero no Entra el daño Bueno No pasa nada Voy a hacer espíritu lo que a mí Tiene turno Haré ¿Cómo se llama esto? Usher de Fallen Es el nombre en español Más que Perdón Es el nombre en inglés Más que en español Es corta de los caídos Más daños Creo que son cuatro palos Y bueno Pues para adelante ¿No? Con 3 o 4 me vale Al fin y al cabo Juega Band Es importante El azul no lo ha encontrado Creo que juega Band Es muy difícil que se le enseñe el juego Porque en azul es donde están cosas como Limbala La saga Y son cartas que en 2022 se están explotando mucho Ahí está Ahí está la saga Saga fuera Saga fuera no Ese bicho fuera Ya está Así de simple Este bicho de aquí Fuera Créeme que va a dar muy Muy O sea Va a dar mucho por saco Por favor Créeme A ver Voy a tener menos planes Es corta de los caídos Más Cuatro palos Y le hago cuatro palos Me sobra el daño Para así decirlo Me sobra el daño Pongo token Y son cuatro Tradea por favor Tradea Please Lo juro yo no sé Me encantaría que tradea No Bueno Entra el daño No pasa nada Otras de vidas Más Maza en mi mano Maza en mi mano Importante Maza en mi mano Ok Tendría grupo entero No Pone tokens Pone tres tokens ya Pero no tiene grupo completo Todavía damos uno más cero Algo así Es peligroso Muy peligroso Créeme esa carta Pero bueno Por lo menos no tiene grupo completo Y aún así También tenemos que tener cuidado Yo voy a exiliarlo Voy a intentar exiliarlo Porque no me Que una mierda Lo siento mucho La capiño mal Lo voy a exiliar Voy a pegar por el aire No, para el aire no Tiene esto Para bloquear Cierto Hostia puta Pues A lo mejor Le voy a dar turno Quien sabe Tiene que tener paciencia Para pegar por el aire No hay ningún metamorfo ¿No? Vale, perfecto No hay ningún metamorfo Ok Contraer una situación En gente Contraer una situación Band grupo Es un mazo Que quiero traer Pero no tengo cartas suficientes Lo siento mucho Que se va a hacer Pero es un mazo Que quiero traer Al canal Y que es Wow Está petándolo En estándar Créeme Es un mazo Que hay que tener Mucho cuidado con él Porque en un pispas Te monta chiringuito Te monta el grupo Y ya a partir de ahí Muy difícil salir Muy complicado ¿Me montas? ¿Caigo yo ahora, tío? ¿Caigo yo ahora? Puede hacer el juego Portátil Ya sea un centinela O hacérselo A la cipreste Poner más tokens Y jugar al aspirante Bueno, voy a intentar Lo voy a hacerlo Sí, no está mal Al fin me acabo de decirlo Esto es un bicharraco No está mal a decirlo Y habría que ver Si pegar o no pegar Ok Esa es la cuestión Counter Ok Está pegando el bicho No me lo esperaba La verdad Algún counter Me esperaba Pero no es Y si pasa Uno más A menos contrarle Vale Para que uno más Por cada criatura En tu grupo Cada criatura Bueno, claro Cada tipo de criatura Ok Que tengas en tu grupo En el caso Con un tabla aquí Si quiere chumbro Quedar como quiera Con esto No Con el token Punto Ya está No me la juego Con el token Si tú no ya de maza Ya haré más cosas Pero por ahora Ey Mi ventaja es que Tengo evasión Por el aire De aprovecharlo un poco Para tres cartas Con la tres vida La parte Mientras Creenme que Mientras Comentar Tanto Da sed Aparte De que no te da jugar bien Da sed La puta sed Increíble La sed que da Créedme A ver Maza las ruinas Maza por cierto Que Que puta tiene Con el tío Me duele Me duele mucho La verdad Me duele bastante Ok Va el Pero el poto contador Sobre el otro espíritu También es cierto No para que el pueda hacer Doblelo No hay Concedo aquí A chupala No habrá Ya roba muy bien Muy bien No me he robado Cuando concede ahora El caso Hasta aquí Básicamente Perfecto Cristian Perfecto Así está El caso Hasta aquí el vídeo Dar mucho más el vídeo Al canal El mazo Lo considero un mazo Que está bastante bien Parece que no Con esta curva Que solo llega hasta el 3 Pero no está mal el mazo Ok Te plantea una mesa Considerable Llena de bichitos Que por lo menos Pegan de 2 Y luego Bueno pues Tú empiezas a Limar Ventajas Y criaturas al oponente Y limas Y vidas Sobre todo Ok Lo más importante Como he visto al final Por ejemplo Tenían los espíritus Que vuelan Tenía evasión por el aire Y no tenían muchas Muchas criaturas Que fueran potentes Que volaran O que tuvieran alcance Así que yo Poco a poco Poniendo contadores Topando a mis bichos He ido matándole Y bueno No habré robado muy bien Cuando ha concedido La verdad Pero bueno El caso El mazo En la descripción Por si queréis jugarlo Lo recomiendo bastante Está muy bien Y bueno Pues dar mucho más video Al canal Suscríbete Recordad Mi nuevo lema Ejercicios de pasión Y destreza Y nos vemos En el siguiente video Adiós